¿Por qué? Porque ya lo dije, infringimos la ley, mi champ. Cinco horas de viaje, hijo de... Muchachos, yo la verdad lo pensé muchas veces en que si grababa o no esta travesía, porque generalmente uno cuando va a Esmeraldas pasa por el norte de Quito o por el sur de Quito, porque llega a un mismo punto que Santo Domingo, entonces de Santo Domingo sí va a Esmeraldas. Pero en esta ocasión me quedas con muchísima curiosidad saber cómo es la carretera de Ibarra hasta Esmeraldas. La verdad no tengo idea y como son cinco horas de viaje y no quiero que mi copiloto se duerma, pues hemos decidido hacer un video. Así que te fregaste, mijo. Cero dormir aquí. Pasa durmiendo todo el viaje, el man. Y ustedes se preguntarán, y yo también me he preguntado. Oh, mi querido champ, ¿qué hacer durante cinco horas manejando? Pues, ¿qué más? Preguntas y respuestas de Instagram. Es como que cuando no sabes nada qué hacer, haces preguntas y respuestas, y cuentas cosas sobre mí. Porque la carretera, como ven, es la primera vez que vamos a ver, vamos a pasar por acá. No sé qué pueblitos habrá, pero tengo fe. Tengo mucha fe de que esté bueno. Aprovechando que hay mucha gente curiosa queriendo saber cuánto hemos gastado, quién nos ha recibido, si nos han tratado bien, si nos han tratado mal, si esta vía estará buena. Aprovechen, mijo. Por eso, todo Instagram. Y la primera pregunta es, ¿cuántos kilómetros vas de recorrido? Actualmente, a la fecha, todavía nos falta toda la costa ecuatoriana, y vamos 3,925 kilómetros. Ya casi los 4,000. ¡Wow! ¿Estás vendiendo el café en cada ciudad que vas? Al principio sí lo pensé, y dije, me voy a llevar full café para las personas que me pidan, y yo estar vendiendo, pero luego después pensé y dije, no, imagínate qué feo estar ahí, como que abriendo la cajuela, y venda café a todo lado. Que capaz ustedes, Champions, sí lo hubiesen comprendido, pero bueno, simplemente por respeto no lo hice. Pero recuerden que ya está habilitada el número de WhatsApp para envíos a todo el país. Mejor café del Ecuador, mi champo. Tercera pregunta. Pregunta número 3. ¿Cuál es el plato más raro que has comido? Muchachos, sin duda la comida más rara que ustedes pueden encontrar por ahora es en el oriente, porque me ofrecieron hasta armadillo, pero eso yo no puedo mostrar justamente por la clase de consumo que puede haber. Pero, o sea, esa no es la idea. La idea es que ustedes coman lo que comúnmente se come dentro de las comunidades y dentro de las partes turísticas. Pero así, lo más raro, más raro, el mayón o el chontacuro crudo y las ancas de rana. Lo importante es que comimos ancas de rana, que sabe a pollo, apoyo bróster y recomendación. Si su hija o hijo no quiere comer ancas de rana, no le diga, simplemente dele, que no va a decir absolutamente nada, porque le va a saber apoyo. Corta pregunta. Pregunta número 4. ¿Cómo ves el estado de nuestras vías en nuestro querido Ecuador? Bien, ese mijo que le puso nuestro querido Ecuador. Hijo de chuta. No sé, o sea, todavía no pasamos la costa ecuatoriana. Sí he viajado por la costa, así que sí puedo dar mi veredicto más que todo. En el oriente del 1 al 5, pues diría 1. Realmente las vías del oriente, flojas, flojas, flojas. Si alguien del oriente ve o algún ministro o algún, bueno, no sé quién se encargue de realizar obras en vías, pero el oriente es una de las partes más visitadas del Ecuador y el estado de vías es flojo, flojo. La gente se podría ahorrar muchísimo tiempo si es que no está frenando, desviando un hueco. En la sierra ecuatoriana no es que están perfectas, pero yo sí le pondría un 4 sobre 5 porque fue el lado que más rápido visitamos, el lado más rápido que pasamos. El culete no se nos aplano. Y en la costa, pues sí diría chuta un 2 y medio, 3 sobre 5 porque sí hay partecitas en las que chuta. Salta el carro y lastimosamente mi Blackie sufre. ¡Quinta pregunta! Pregunta número 5. ¿Cuántas veces ya te han multado? Chuta, me multaron una vez. ¿Por qué? Porque ya lo dije, infringimos la ley, mi champ. Somos rebeldes, antisistema, rompemos las reglas. Eso sí, no me pareció justo. Cometimos un error. Sí, no fueron equitativos. Solamente a mí me cogieron de pato y ¡pum! Me multaron. ¡120 pavos! Y aquí unos 120 pavos en este viaje se van en dos tanqueadas. La verdad. Sexta, sexta, sexta. Me gustan tus chompas. ¿Las vas a vender? Yo hice estas chompas con la señora Champ, pero o sea, como para estar así gemelitos, ¿no? Así todo romántico, todo lindo. Pero sí, o sea, mucha gente me ha pedido sí hacerlas, sí es un poquito costoso, pero sí, sería como que edición limitada de la Vuelta al Ecuador, como para que solamente poca gente lo tenga, unas 30, 40, 50, máximo, y ya. Así que sí, estén pendientes a mi Instagram porque ahí vamos a decir cuándo, cómo, dónde, porque terminando esta vuelta me imagino que sí vamos a vender. Séptima pregunta. ¿Qué música escuchas mientras vas viajando? ¡Ah, buena pregunta! Pues he aquí un buen ejemplo. Los juramentos de las mujeres en ese tiempo no valen nada. Te quiero ayer a píndotar que te mire en la calle en el medio ambiente. ¡Move your body! Every, everybody. ¡Move your body! ¡Come on, everybody! ¡Estoy de la pata read! ¡Suscríbete! Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira si parecen dos luceros. Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira si parecen dos luceros. ¡Eso es de casa! Se parecen un día de final, lo nuestro es una locura. Saben las flores, chiquita mentirosita, cuando venenas, corazón, se ve el enlace conmigo. Octava pregunta. Pregunta número 8, ¿cuál es el viaje más largo que has hecho hasta ahora? Hijo, hasta ahora, hasta ahora, fue desde Zucúa hasta Zamora, casi 6 horas de viaje, Dios. El culete estaba plano, estaba sin raya, yo decía, ay, ay, ay. O sea, bueno, el Fer pasó durmiendo y no sé qué tal sintió, o sea, capaz para él fueron 2 horas. Pero para mí fueron 6 horas y un poquito más porque pasé preguntando algo por ahí. Buena pregunta. ¿Te quedaste varado con tu Blackie alguna vez? Hasta ahora, por suerte, mi Blackie no me ha generado problema, mi champ. Después de este viaje la voy a vender, sí, la voy a vender. Lo único que nos pasó es que estábamos subiendo al chimborazo. Bueno, nos quedamos varados en el lodo y el lodo estaba horrible. Tocó, o sea, pasamos como 3 horas en el páramo buscando cómo sacarla, pero es que ya estaba re hundida en el lodo y nosotros, viejo, y ahora, ¿dónde dormimos? ¿qué hacemos? Pero sí, no, hasta ahora, en los 150 mil kilómetros que lleva mi Blackie, pues, hasta ahora anda bien. Décima pregunta. ¿Cuántas veces te ha dado ya el churretazo? ¿Por qué la gente pregunta eso? Dijo, ¿por qué tú le dabas esa pregunta? Bueno, o sea, sí me dio churretazo una vez. Lo raro es que fue en Quito, o sea, fue después de algo que me dieron para tomar y yo... O sea, yo lo tomé y después de la noche, uff, está hecho agua, sí. Hasta ahora me arde un poquito el orificio. Pero aún así seguimos, mi chambre. Recomendación, lleven bicarbonato. ¡Onceava pregunta! ¿El Fer es buen copiloto? Obvio que sí. ¡Qué loco! ¡Qué de madre! ¡Guau, Dios! ¡Qué maldita! ¿Vieron eso? ¡Guau, qué loco! O sea, esa clase de lugarcitos son los que el Ecuador te sorprende. Doceava pregunta. ¿Manejas tú solo o se turna? O sea, el reto era personal. El Fer dijo, mijo, si quieres yo te acompaño. Y yo dije, vamos. Así que yo voy manejando. Me gusta full manejar. Me encanta manejar. Yo haría promoción de la camioneta Ford con gusto porque me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Así que mi chambre sí me gusta manejar y voy manejando absolutamente todo yo. Una vez casi me quedo dormido y paramos en una gasolinera, dormimos unas dos horitas. Bueno, el Fer se quedó dormido desde antes, no, pero yo ya me quedé dormido. Descanso y sigo. Esa es una buena recomendación. Es saludable y les va a servir mucho. Tresava pregunta. ¿Por qué no hiciste la vuelta al Ecuador con la señora Cham? Mi señora Cham, mi señora Cham. Ella tenía que terminar sur rural, como saben, es odontóloga. Y lastimosamente no me pude acompañar por esas circunstancias. El trabajo era más importante. Mientras ella terminaba sur rural, yo me daba esta vuelta al Ecuador. Ya nada te extraño, amor. Ya llegamos a la playita, pero todavía falta una hora de viaje. Estamos en un pueblito que se llama Palestina. Falta una media hora para llegar, mi chem. Qué bacán. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuánto has gastado? Chuta, no, mi hija, eso no te puedo contar. Mejor, o sea, todavía ni siquiera termine el viaje. Después, después, ahí te cuento. Hijo, y qué calor. Por lo menos, si ya estamos aquí tal cual turistas, pues... Que se note, mi hijo. Bueno, muchachos. Llegamos de esmeraldas. Y aquí toca reemplazar el poncho por gafas. Zapato por chancleta. Pero bueno, última pregunta. ¿Cómo ser un chamba? Solo recuerda, mijo, que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Hola.